Un día de dedicación exclusiva a esa escena y hacerla desde varios puntos de vista, de muchas tomas y algunas repeticiones realmente estaban agotadas. A Mina le apetecía mucho, para ella era un reto y era una necesidad hacerlo personalmente, de hecho yo creo que el 80-85% de lo que sale en la pelea entre ellas se ha hecho por ellas. Por suerte tenemos a un especialista Juanjo que es maravilloso y a dos chicas que vienen con nosotras para ayudarnos y para hacernos más fácil la pelea, pero hemos tenido varios ensayos, mucho trabajo físico sobre todo. Es una pelea un poquito larga, entonces vamos a hacer un máster con las dobles y luego vamos a recortar la pelea en cuatro bloques. Un general con las dobles y luego haremos bloque bloque intercalando una doble con una actriz, la otra actriz con la otra doble y culminando con las dos actrices. Tener muy bien coreografiada realmente es un baile lo que estamos haciendo Fariba y yo en este momento, hay muchísima agresividad también que no se nos puede olvidar, aunque esté muy coreografiada. Es algo muy físico como digo y muy impactante también creo que va a ser para el espectador. Estamos trabajando mucho toda esa parte emocional e intensa con esa coreografía obviamente para que no haya ningún daño entre nosotras, aunque entre Mélica y la directora lo habrá.